4, 3, 2, 1, vamos, derecha 7, izquierda 5, que dar, para derecha 3, dentro, 3, dentro, para izquierda 2, más, 50, como está, que patina, derecha 5, para izquierda 5, muy larga, 5, muy larga, 50, izquierda 5, para derecha 4, dentro, para izquierda 3, para derecha 2, para izquierda 2, abre sucia, patina, 50, derecha 4, menos tarde, para derecha, izquierda 2, abre, izquierda 2, abre, 50, derecha 4, más, abre, 100, izquierda 6, para derecha 2, no guardas aquí, a ver si vamos a pinchar, para izquierda 5, 100, izquierda 6, 100, izquierda 4, botes dentro, ojo, esta, ojo, botes dentro, 100, izquierda 6, 100, derecha 2, abre a 5, 2, abre a 5, para izquierda 6, para derecha 6, 100, derecha 5, más, para izquierda 6, 100, frenando pronto, chica, por izquierda, frenando pronto aquí, derecha 2, para izquierda 3, más, 100, derecha 3, menos tarde, 3, menos tarde, para izquierda 2, 50, derecha 4, menos en señal, para izquierda 2, 4, menos en señal, izquierda, izquierda, izquierda 2, 100, derecha 4, más, 100, derecha 4, menos, frenando mucho, 50, izquierda 2, más, doble, 4, menos, frenando mucho, 50, izquierda 2, más, doble, 100, derecha 5, de 20, abre, y cierra 5, menos, 10, pronto, para izquierda 5, derecha 4, cierra 2, 10, cierra 2, ya, antes iguales, izquierda 5, abre, para izquierda 2, más tarde, 2, más tarde, para derecha 2, quedar en señal, 2, quedar en señal, para izquierda 3, más, abre, larga, 50, izquierda 6, 200, izquierda 6, 200, izquierda 6 y 200, y derecha 2, quedar, entra la 4, cierra 2, en señal, cierra 2, en señal, cierra 2, en señal, joder, entra la 3, más, izquierda 3, más, 50, se jode el varillaje, ahora, izquierda 5, abre, y cierra 3, más, abre, y cierra 3, más, 100, derecha 6, abre, para derecha 3, más, en señal, 3, más, en señal, 100, izquierda 3, 50, derecha 2, tin, tarde, 2, tin, tarde, izquierda 5, larga, 100, izquierda 2, para derecha 5, muy larga, izquierda 2, para derecha 5, muy larga, joder, centrado, eh, marcha con otro, 50, derecha 3, quedar, para izquierda 2, abre, a 5, 3, quedar, para izquierda 2, abre, a 5, quedar, derecha 2, más, 50, 2, más, 50, izquierda 6, 200, derecha 5, 50, derecha 5, y 50, derecha 2, más, en señal, 2, más, en señal, 50, para izquierda 5, 100, izquierda 6, 100, izquierda 5, 5, 200, derecha 3, menos, tin, triple, 3, menos, tin, triple, para izquierda 2, más, para derecha 3, más, 2, más aquí, para derecha 3, más, dentro, 50, 50, 3, más, dentro, 50, izquierda 5, para derecha 5, para izquierda 4, para derecha 5, para izquierda 5, quedar, 100, 5, quedar, 100, derecha 4, más, dentro, 4, más, dentro, 100, derecha 5, frenando, 5, frenando, izquierda 3, para derecha 6, para izquierda 4, abre, para izquierda 3 más, 50, 3 más 50, izquierda 5, para derecha 5, frenando mucho, derecha 2 en señal, derecha 5, frenando mucho, derecha 2 en señal, 50, derecha 6, para izquierda 6, para derecha 5, para izquierda 5, 50, derecha 4 más, para izquierda 6, 4 más, para izquierda 6, 50, izquierda 5 quedar, para derecha 5, 5 quedar, para derecha 5, para izquierda 4, 5, para izquierda 4, para derecha 3 más, larga, 3 más larga, 50, izquierda 6, cierra 5, y abre, 100, izquierda 3 más, dentro 1, dentro 1, la siguiente, 3 más, dentro 1, para derecha 6, para izquierda 5, para derecha 6, para izquierda 6, Para derecha 6, bien, derecha 5, frenando, para izquierda 3 más, 5, frenando, izquierda 3 más, 100, derecha 6, 200, izquierda 5, frenando mucho pronto, derecha 2, dentro, 5, frenando mucho pronto, derecha 2, dentro, 100, izquierda 2, tarde, 50, para derecha 2 más, dentro, 50, izquierda 5, para derecha 6, 50 vistos, hasta izquierda 4 más, izquierda 4 más, para derecha 5, abre, ojo, derecha 4, arriba, ojo, derecha 4, arriba, no te tienes nunca detrás, 200, izquierda 4, quedar, para derecha 3 más, sucia, 50, ojo a esto, ojo a esto, 50, izquierda 5, para derecha 5, para izquierda 3, 5, 3, 10, para derecha 6, para izquierda 6, para derecha 4, abre, y cierra 3 más, cierra a 3 más, 100, izquierda 2 menos, dentro, nada de nada, 100, izquierda 4 menos, tarde, parece que es un litri, 4, venía tarde, para derecha 4 más, quedar, cierra 3, de repente, 4 más, quedar, cierra 3, acuérdate, cierra 3, y abre, para izquierda 5, 100, derecha 6, 150, izquierda 6, por rasante, 100, izquierda 5, para derecha 4 más, 5, para derecha 4 más, 200, 200, para marcha, izquierda 2, tarde, izquierda 2, tarde, abre, 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 abre Interesante, 120. Izquierda, 5 más team. 5 más team, 150. Derecha, 5 más larga. 5 más larga aquí. 100. Izquierda, 4 que dar. 4 que dar. Para derecha, 2 abre. 2 abre. 100. 2 abre. 100. Izquierda, 5 que dar. Para derecha, 3 más. Banda el agua. Izquierda, 5 abre. 5 abre. 100. Izquierda, 5 team, larga. 5 team, larga. Para derecha, 3 más. 100. 3 más y 100. Izquierda, 3 más que dar larga. 3 más que dar larga. 50. Derecha, 5. 10. Derecha, 2 más. Sucio. Ojos cruce. Derecha, 5 team. 100. Izquierda, 5 más. 200. Izquierda, 5 trasrasante. 100. 5 trasras. 100. Izquierda, 5 tarde, abre. 5 tarde, abre. 100. Izquierda, 5. Abre y cierra. La siguiente, 5. Abre y cierra. 50. Derecha, 4. Cierra, 3 más. Cierra, 3 más. La 4. Ojo, esta está muy sucia, eh. Y cierra, 3 más. Acuérdate antes, muy sucia. 50. No entro. Izquierda, 6. Cierra, 5. Team. Abre. 100. Cierra, 5. Team. Abre. 100. Derecha, 3 más. Team. 50. Otro más Team. Cajo en Dios, que te ellos dais. 5. Para derecha, 2 más. 2 más aquí. Vale. Izquierda, 2 más. Izquierda, 6. Cierra, 5. 50. Derecha, 6. 10. 6. 10. Agua. Derecha, 3. Quedar. 50. Derecha, 6. 3. 3. 3. Vamos. La marcha, la marcha. Izquierda, 4. Abre. 50. Izquierda, 5. 200. 5 y 200. Derecha, 3 más. 3 más. 3 más. No, no, si voy dándole. Ah, vale. 3 más. Para derecha, 5. Para izquierda, 6. Quedar. 200. Derecha, 3. Derecha, 3. Allí. Ojo, esta que era mala, ¿eh? Sí. 3. Marcha. 50. Izquierda, 7. 200. Arrasante, medio. Derecha, 4 menos. Meta. Para izquierda, 3 más. Esta pasada como antes. ¿Cómo dijiste? Que la pases derecha, 4. Y luego 3. Vale. Esto es meta, tú. Vale. Mejor que antes, pero perdimos ahí un cacho. Cambio. ¿Te hiciste mejor? Sí. Vale.